El alcalde Juan Franco y la concejal de festejo Susana González han recibido al gerente de la empresa OnGolf, Carlos Trujillo, que ha cedido un vehículo motorizado para facilitar a la policía local sus desplazamientos por el recinto ferial. Pues aquí estamos con la feria, ya ultimando los distintos preparativos y hoy pues bueno, agradecer a la empresa OnGolf, que está colaborando con el ayuntamiento y nos ha cedido pues para los días de feria y la feria evidentemente, pues es un vehículo de golf que la verdad pues nos va a ser, resulta de bastante utilidad sobre topada por el circular con seguridad y con cierta rapidez también por lo que es todo el recinto ferial. Bueno pues nada, surge de que estamos aquí en la línea y bueno César que trabaja con nosotros hace bastante tiempo, pues de aquí al final todos conocemos y a través también del club de golf de Alcaidesa surgió esta posibilidad y como nosotros estamos allí como proveedores de coches, nos preguntaron y oye lo que podamos ayudar, encantado. El alcalde y la IDIL han agradecido esta colaboración que supone otorgar más rapidez a los agentes por el interior de la feria, mejorando así las condiciones de seguridad. Gracias.